El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acordó reunirse en próximos días con familiares de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, como parte de su compromiso con el respeto y promoción de los derechos de todas las personas. Durante su administración, el gobernador ha instruido y supervisado la atención permanente y eficaz a los familiares de personas desaparecidas a través de secretarías y dependencias del gobierno del Estado de México, en las cuales se ha dado seguimiento puntual a los casos denunciados en la entidad. En seguimiento a esta preocupación, de manera conjunta y de común acuerdo con las colectivos, se ha preparado un encuentro que se llevará a cabo en próximos días entre Alfredo del Mazo e instituciones que intervienen en la atención del tema, así como colectivos y familiares de personas desaparecidas. Por su parte, la bancada de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, en la 60 legislatura del Congreso del Estado de México urge a Alfredo del Mazo a abrir espacios de atención para colectivos y familias de personas desaparecidas en la entidad, cuyos casos no han sido resueltos. La diputada Mariana Uribe Bernal presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador mexiquense a dar la cara a la ciudadanía ante un tema tan doloroso para la sociedad. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el Estado de México es la entidad con mayor número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas del país, al acumular el 20% del total de los casos. Es decir, de un total de 35.424 personas desaparecidas a enero de 2018, 8.987 son mujeres, y de esta cifra 1.790 corresponden a víctimas registradas en el Estado de México. Con información del Sol de Cuernavaca y todo Texcoco, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eva y Facebook Comments.